¿Qué tal gente? Aquí los saludo de Chepeguicho, este es The Walking Dead The Game temporada 2, la continuación del primer juego hecho por Teltal Games que se llamaba igual The Walking Dead, que era de puente en click, donde encontrábamos a Lee y a Clementine y contábamos su historia. Entonces, en el último, no sé, al final del último episodio nos quedamos solo con que Clementine estaba caminando sola en un campo y a lo lejos se miraba la celuleta de dos personas donde no sabíamos quiénes son esas personas y dónde están los otros dos adultos con los que se supone que se iban a juntar, que ya no me acuerdo ni cómo se llama. Entonces, bueno, play, como decíamos entonces, a ver qué tal va. Se supone que jala los archivos del juego anterior, pero no creo que los encuentre porque está en otra computadora. Sí, wow, qué triste, pero dice que de todos modos se va a poner aleatorio, entonces no importa. Total, ni me acuerdo qué elegí. Zombies. Le estoy enseñando a disparar, de eso sí me acuerdo. De eso sí, de ese pueblito. Ahí es cuando se perdió, está como desaparecida, que la secuestraron, que mordieron a Lee. El cuate que la secuestró. Bien, peleamos. Ahí ya no tengo brazos, se supone, o sí. Yo, me acuerdo, ahí sabe, no tiene su brazo. Ah, sí, veo a sus papás entre la multitud de zombies. Dale Lee le pide que le dispare. Yo elegí que sí le disparara. Ah, ese fuego estuvo bueno. Muchas emociones. Eso que solo es de point and click. Eso quiere decir que solo uses el mouse. Muy bien, grabando. Teuter Games presenta. En asociación con SkyBone Entertainment. Ok. No tengo idea de dónde estamos. Está que la meta es solita. Me pregunto qué tanto habrá pasado. Preciso de uno, todo lo que queda. Es el único problema que no está en español. Entonces yo, por suerte, entiendo el inglés bastante. Pero hay gente que no lo entiende. ¿Ahí está en eso todo? Omid, no puedes ser serioso. Sí, estoy. No estamos haciendo eso. ¿Por qué no? Porque... Ese edificio se supone que también... ¿Se acuerdan que hay un DLC de 410? También hay interacción con eso, se supone. No llamamos a nuestro bebé Omid. Uno de ustedes es suficiente. Clementine, un poco de la cabeza. Omid II. ¿Qué es eso una chava? Ahora soy Clementine, entonces. Ahí tengo la arma. ¿Cómo es que tienen un bebé en medio de la nada? Yo pensé que ya no estaban, tal vez de plano, los otros dos siluetas que estaban al final. Del episodio, del primer sexto temporada. Eran ellos dos, seguramente. ¿Hola? Oh, esto pinta mal. Los baños siempre son como que donde hay zombies o monstruos escondidos. Siempre se atacan cuando estás más desprevenido del baño. Ah, bien Clementine, está revisando cada cosa. Ah, tengo un reflejo. Vamos a ver, ¿qué hay más de este lado? Es un osito. No, un conejo, parece. Es todo sangretado. Ok, vamos aquí entonces. Y, ¡eh! Está más limpio. Es algo. Es más de lo que puede pedir. Ah, no, no quiero usar eso. ¿Segura? Algo me va a sorprender, lo presiento. Bueno, está sucia la cara, pero bueno. Es el apocalipsis zombie. No se le puede pedir mucho. Ok, ¿qué hay? Agarra el cote de agua. Ah, eso es malo. Ah, estoy usando agua pura en vez de la del chorro. Es decir, que no creo que funcione. Ah, ¿pa' qué diablos? La pistola. La pistola. Agarra la pistola. La pistola, siempre he que usar la pistola. No la puedo agarrar, pocotis. ¿Dónde se metió? ¿Qué es eso? No me fijé, ¿dónde se metió? Ahorita sale del inodoro. Bueno, que se supone que los cuates están afuera. Entonces no lo pueden emboscar por la puerta. Supondría yo. ¡Eh, botella! Pero este juego sí es bueno en darte sustos. Ahora se sució la botella. ¿Qué chicas tienes? Es la de la expansión del 410, ¿no? Va a ver su pistola. Va a ver la mochila. Está bien, ya la está saqueando. ¿Y Umid? Escuché mucho silencio, pero me acordé que le bajé volumen a la... No tiene música el juego, porque... Ah, me saca de una cuando llega un reclamo de música. ¡Oh, ya me vio! Espera, esperase. Soy una niña. Eh... ¿Quién eres? ¿Quién eres? No hay nada de tu negocio. Ay, perdón. ¿Vas a me hurtar? Solo si eres estúpido. Yo no soy. ¡Vale aquí! Eh... Eso es todo lo que tengo. No, eso es todo lo que tengo. ¿Eso es? ¿Cómo te haces esto tan largo? Estoy serio, ¿qué más tienes? ¡Eso es todo! No te llaman a mí, te voy a poner. ¡Dime lo que tienes! ¡Dime lo que tienes! ¡Dime lo que tienes! ¡Dime! ¡Dime, vete! ¡Dime! ¡Dime, vete! ¡Dime, vete! ¡Dime esa hat! Eh... Mi papá me la dio. Mi papá me la dio. ¡Dime la gorra! ¡No, la gorra! ¡Dime, dime, dime! ¡Mira a todo este dime! ¿Dónde están los otros? ¿O Mead y la otra chava? ¿Por qué no tienes nada de bueno? ¡Ahí están! No como las últimas personas que tengo. Ellos tenían muchas cosas de buenas. ¡Ayuda! ¡Es una buena caja! ¡Nunos te tienes nada de bueno! ¡Eres solo un pequeño caja! ¿Eres vas a llorar pequeño, pequeño caja? ¡¿Y eres tu padre? ¡Qué tonto! ¡Ah, un pequeño caja! Es que... Mucho se tardó. ¡No, Miss! Oh, le disparo. ¿Cómo pudiste? Vaya, otro lachado con el rifle. Vaya, hable ocaso. Oh, cabal, le dije. Si, era esto era serio. Omid, no, tan bueno que era. ¿Qué? ¿Se murió de una vez o está ahí agonizando? Se apareció. Y la mujer está embarazada, oh no. Me pareció interesante como no dudó en dispararle al hacha. Voy a culpar a Clementine. Porque es su pistola. Que la tuvo descuidada y todo. Fin. Entonces, ¿qué van a hacer? Ahora son menos. The Walking Dead. Se armó la corta. Grabando. 17 meses después. ¡Ah, la gran diablo! Entonces, el bebé ya nació, seguramente. Tendrá un año, tal vez. Eh, sí, algo así. Supongo que ya estaba algún embarazante y llevaba un par de meses. Oh, ¿y lo ve? Krista, hablé conmé. Ya está más grande. ¿Cómo se llama? Clementine. Se miran más grande. Esto nunca va a funcionar. Vean esto. Es patético. El bosque es demasiado hielo para quemar. Se está hielo. Se está hielo. Eh, ¿qué más podemos hacer? Creo que vamos a comer esto para el beso. ¿Qué más podemos hacer? Si, ¿por qué no? Si, cabal. Todos tienen que aprender como que lo básico por si alguno... Imagínense que... Se vaya... Es como... Siempre pensamos, cuando crees un apocalipsis zombies, todos buscarían a ver grills. No sé... Eh... Eh... Necesitamos un grupo. Así como... ¿Cómo se llama? El de... Prueba de todo. Que él sabe hacer de todo. Sobrevivir. Esto es toda la mara. Todos los vecinos... Lo buscarían y seguirían con él. Y capaz que es el primero que muere. Eh... ¿Cómo él sabe hacer de todo? Bueno, aparentemente, va. Quizás no sabe nada. Todo es una escena. Un par de meses antes de nosotros. Esta lluvia se convierta a dormir. Luego, arroz. Luego, negros. No será fácil. Eh... ¿Estaremos mejor allá? Será mejor allá. ¿Cierto? Seguridad, tal vez. Así dicen. Pero no sé. ¿Y el bebé? Lo perdió. Vamos a ver. Solo tenemos que mantenerlo. Al par de eso aparece porque no lo tiene y solo están ahí dos. ¿Listos? Ahí está. Eh... Quisiera comer esta villa. Eso lo va a hacer mal. Estamos sin igual entonces. En silencio, mejor. Quedamos en silencio a ver qué pasa. Ahora voy a ir a buscar más tierra. Solo mantienes el fuego a la luz. Ok. Tengo que estar vigilando. Ah, Dios. Lee era tan bueno también. Pero se murió salvando a Clementine. ¿Qué tal? Lee. La foto. Vamos a ver. Encontrar la cosa para encender el fuego. Para reencender el fuego. Lee. Ah, es la foto que pensó que era su papá. La chava que le disparó a Mid. Pensó que él era el papá. Ok. ¿Qué tenemos aquí? Dibujo. ¿Cómo que todavía le queda la ropa? ¿O tendrá otra ropa? No. Estos eran los otros cuates que se murieron. Que ahora no me acuerdo como se llaman. Pero. Fue bueno. No hay nada más. Solo un encendedor. Ah, es que solo recordadme lo que pasó en el juego anterior. No puedo esperar para saber qué pasa en este. Solo espero que sea igual de bueno o mejor. Ok. No hay nada. Ya tenemos el encendedor. Así que. Encenderlo supongo. A ver si no hay nada más por aquí. Nada por aquí. El poste. Bueno, nuestro poste es un árbol. Pues a ver. No hay nada por aquí. Eso es como una rata o un conejo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Es como un chaleco? Bueno, encendamos lo que puchis.